Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Dan mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en piedra Bando en la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro Kuduro No te quites ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Kuduro 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 Pa' lanzar futuro hoy, hoy, hoy A los bailantes La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, ay, anex